El juego más lindo que conocí. Era muy lindo hacerlo de chiquito con mis amigos, desde que volvía del colegio a las 12 hasta las 8 o 9 de la noche. Y después cuando pasó a hacer lo mismo profesionalmente, lo he disfrutado muchísimo. Yo soy muy agradecido del lugar donde nací. Soy feliz yo en ese lugar. Don Torcuato es maravilloso. Tuve la suerte de ir jugando a la pelota como me enseñaron en mi barrio, así que... No hay nada más lindo que jugar a la pelota con amigos. Mi mamá me había notado a catequesis, me escapaba por la otra puerta y volví a jugar a la pelota hasta la noche. No iba, no tomé la comunión yo. Yo fui un afortunado de poder criarme en Don Torcuato. Y lo sigo disfrutando, sigo jugando con los mismos amigos que tuve de chiquito. Sigo viviendo en Don Torcuato. Yo sabía que de Generalpa para la capital era Riquelme. Cuando pasaba Generalpa para la provincia ya era Román. Qué Schule Billige, a Román, qué bien el chiquito, Román. ¡Gracias!